Como parte del plan operativo y dentro de la responsabilidad que tiene la policía para con la seguridad ciudadana recientemente se instalaron cámaras de videovigilancia en las principales avenidas con apoyo de las juntas vecinales y de esta manera lograr reducir los índices de criminalidad en la provincia de Yungay. Así es, ya terminamos el primero y hemos comenzado ganarnos a los ciudadanos a través de la buena empatía y residencia de los policías hacia sus ciudadanos, acuérdense que la policía está al servicio del ciudadano entonces tenemos que ser resilientes y simpáticos con ellos y poderlos atender. Ya la población de esta provincia yungay ha visto que ya estamos más policías en la calle donde no queremos que el ciudadano se acerque a la comisaría sino que el policía esté donde se encuentra el ciudadano para cualquier necesidad. Ahora en este segundo trimestre a través de nuestras juntas vecinales como ustedes pueden ver ya estamos trabajando con un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia en alta tecnología y en movimiento y especialmente dentro de nuestro casco urbano en la avenida Graciani que es donde mayormente transitan nuestros turistas nacionales e internacionales así como nuestros ciudadanos de la provincia de Yungay. Estas cámaras graban un aproximado de 15 a 22 días, tienen un backup para guardar y nos ayuda bastante para la pena prevención, acuérdense que el nuevo código procesal pena que ya no es tan nuevo nos indica que toda perenización de escena o de video es un medio contundente de prueba. Ahora, ¿estas son las únicas cámaras de videovigilancia con que cuenta Yungay o hay otras que está implementando la municipalidad? Sí, vamos a hacer coordinaciones con nuestro alcalde provincial que es una persona que está con muchas ganas de trabajar por esta hermosa provincia para poder instalar más cámaras y poder compartirlo con la policía para monitorearlo. ¿Pero al momento no tiene cámaras en municipio? Al momento están trabajando con ello, tendría que haber una entrevista directamente con nuestro señor alcalde pero nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que trabajar con nuestras juntas vecinales tenemos que trabajar con nuestros barrios seguros, tenemos que trabajar contra nuestras redes cooperantes. Asimismo, este fin de semana se ha determinado realizar una labor de sensibilización entre los prestadores del servicio de mototaxi ya que en la actualidad se infringen las normas de tránsito con el consecuente peligro de los usuarios. Con esta medida se busca reordenar el tránsito y reducir los accidentes que se registran por irresponsabilidad de los conductores. Acá tenemos bastantes mototaxis, si bien es cierto, vamos a hacer ahora una campaña de sensibilización ¿En qué sentido? Vamos a enseñar a nuestros conductores, especialmente mototaxis y motos lineales de que tienen que respetar, muy aparte del reglamento, seis cláusulas muy importantes que hemos, bien nosotros la policía, hemos sacado nuestros recortes y nuestras pegatinas dependiendo si nos permiten pegarle en su unidad móvil o nuestros afiches donde nos interesa seis puntos, que en las noches prendan sus luces que están circulando la gran mayoría de mototaxis sin luces dos, que están haciendo delitos de contaminación sonora se han puesto unos equipos que cuestan más que sus motos y fastidia al ciudadano, fastidia al peatón a la vez también están polarizando sus unidades, cosa que está prohibido y eso se presta para qué? Tomar dentro las unidades, tocamientos indebidos con menor edad, etc. A la vez también muchos menores de edad están conduciendo y por ende no tienen su documentación en regla ¿Qué porcentaje de menores estarían manejando estos vehículos? Un 35% Así es, entonces Bastante Bastante, bastante es que no es de este año, sino les ha ganado los mototaxis los ha ganado año tras año para atrás a la provincia de Yungay de las cuales es que no queremos ser drásticos ni tajantes para aplicar el reglamento vamos a hacer nuestra campaña de sensibilización el día sábado a partir de las 7 y 30 de la mañana donde el íntegro del personal va a salir para poderles leer a cada mototaxi que respeten estas 6 importantes que están dentro del reglamento nacional de tránsito de las cuales hay un dicho que si te están avisando, guerra avisada no mata gente entonces lo que queremos es primero sensibilizarlos para después comenzar el lunes de la siguiente semana los operativos dispuestos por el comando que se tienen que realizar 3 operativos en forma diaria y vamos a aplicar ya el reglamento nacional de tránsito tenemos 2 policías que vienen de un curso en Huaraz donde están capacitados, preparados y entrenados y certificados para imponer las papeletas ¿Cómo lo van a implementar en su comando de seguridad? yo con mi personal trabajamos bastante con nuestras juntas vecinales con los ciudadanos los ciudadanos, acuérdense que la seguridad ciudadana es tarea de todos la seguridad ciudadana nos compete a todos entonces convencemos a través del contacto y el control ciudadano convencemos a nuestros vecinos de que nos puedan apoyar en este tema ya que tenemos, estamos motivados todos los de la comisaría a trabajar en beneficio de la provincia de Hyundai en este caso como ustedes han podido apreciar hasta mis hijos están paseándose por acá porque me he propuesto quedarme los 7 días de la semana las 24 horas todo en beneficio de la ciudadanía o sea, hay un compartir con la población yungay y hay seguridad para los turistas así es, es por eso que en esta semana santa no ha habido como en otras oportunidades hemos tenido 0 heridos, 0 lesionados, 0 muertos 0 arrebatos y es porque como esta comisaría sectorial yungay abarca lo que es los puestos de auxilio rápido Ranraíl, Cachuco